santo de hoy 24 de abril san fidel de sinmaringa la congregación de propaganda fide venera san fidel como su primer mártir era este un sacerdote capuchino conocido también como el nombre de marco rey desde joven empezó a llevar una vida de penitencia y también fue conocida su vocación de servicio y defensa a los más pobres por lo que el pueblo lo llamó el abogado de los pobres por orden de sus superiores san fidel fue enviado con otros ocho capuchinos a predicar a los sudianos de grion misión que aceptó gustosamente pese a las amenazas de los protestantes de aquella región las conversiones numerosas que el santo conseguía a diario se debían sin duda tanto a las largas horas de la noche que dedicaba a la oración como sus sermones e instrucciones cotidianas en colizadores de sus prodigios los protestantes empezaron a hostigar al religioso poniendo a la población en su contra enterado de su sucedido san fidel pasó varias noches de oración ante el santísimo sacramento para luego dirigirse a las aldeas aldeaya cuando se dirigía a grush fue atacado por un puñado de hombres armados quienes exigieron que al jurarse de la fe católica pero el santo se negó rotundamente por lo que fue arribado la tierra y acabó apuneladas